¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo Hoy por fin traigo un nuevo vídeo de easter egg Ya sé que estos vídeos fueron más tarde La verdad es que le dais bastante apoyo Y hoy traigo tres easter eggs bastante curiosos Y sobre todo el segundo Es... Bueno, ya lo veréis Es una cosa bastante curiosa que me huele a mí Me huele a mí un poco raro, pero bueno, no pasa nada Hoy vais a tener un vídeo bastante chulo Y simplemente, nada, voy a reaccionar a ello y vamos a ver cómo sale Así que listo todo Que comience el vídeo, vamos allá Vale gente, nos situamos de nuevo En Call of Duty Finest All ¿Vale? Es un juego muy antiguo El primer Call of Duty que salió creo en 2004 Lo siento por la calidad, pero atentos Porque aparece un maldito fantasma Un hombre con una guitarra, no sé cómo se llama exactamente Ese instrumento, pero bueno Esto es una habitación secreta que hay en el modo historia Yo no sé si este juego es el juego con más easter eggs Secretos que hay en el mundo, pero bueno Es el primer Call of Duty, es curioso que tenga todas estas cosas Y no sé, muy Pero que muy rayante, como veis es una Sala donde parece que hay árabes Wow, da muy, muy mal rollo Quería meterlo en este top de easter eggs No sé, me moló bastante, ya os digo Pero atentos porque ahí no queda la cosa Porque esto es otra parte de la campaña En la cual te puedes salir sin que te den ningún fallo Sin que te den nada Te dejan salirte por aquí Lo más curioso Se mete por una pared totalmente secreta Oculta, invisible Y encuentras un maldito ovni Esto que es, tío Esto que es Encontrándote un platillo volante Yo es que estoy flipando Sí, básicamente se encuentra un ovni ahí No sé, muy curioso Yo quiero jugar este Call of Duty en la campaña Porque seguro que me encuentro los easter eggs más secretos que hay en el planeta Pero no sé, es bastante flipante Atentos con el siguiente Esto es un easter eggs, entre comillas Es una curiosidad que, bueno, ya sabéis que subí un vídeo de la vieja en Modern Warfare 2 De Underpass Que era un easter egg, entre comillas Yo lo intenté, no me salió Pero bueno, hoy traigo otra parte Es el mismo tío Tenéis su canal en la descripción Ya os digo, este tío es un genio Del mundillo Ya os digo, estos vídeos tienen muchísimo tiempo Pero son bastante curiosos Y es que hace otro easter egg Que yo creo que es un poco fake Huele un poco a fake Pero bueno, quiero que lo veáis Eh, ya os digo que eso en su época Eh, era increíble Pero bueno, atentos Atentos porque es bastante curioso 3, 2, 1 Ya Vosotros decís en los comentarios si es fake o no Eh, yo creo que esto es más fake que nada Pero bueno, yo lo pongo para que veáis Eh, es bastante flipante de todas maneras Está muy, pero que muy bien conseguido Pero atentos Lanza 2, eh, balístico, vale Son los cuchillos balísticos de Black Ops 1 Lo lanza ahí Y porque si en el tanque sale una vieja Ya está, ya está Esto ya sí que no me lo creo Esto tiene que ser mentira ¿Dónde está la cámara oculta, Rafita? Eh, pero ahí no queda la cosa Eh, ¿pensáis que eso es todo? Atentos Atentos porque es una vieja asesina Es una vieja que, ¿sabes? Como veis ahí le dispara Lo para con una especie de raqueta No sé qué es Pero atentos porque Pum Ya está Para tu casa, compañero Te mata con el tanque Eh, no sé Muy increíble Quería meteros en este vídeo Porque es muy curioso Ya os digo Flipante, flipante De verdad, flipante Y para finalizar Ya que esto es un vídeo raro De easter eggs Eh, curiosos Terroríficos No sé cómo denominarlos Pero bueno Os voy a poner un easter egg Que era bastante conocido En la época de Black Ops 2 Y que yo mismo Caí en la trampa Y me asusté Antes de nada Os voy a poner el vídeo Normal y corriente Para que lo veáis Para la gente Que no sepa cuál es Atentos, ¿vale? Os voy a poner el vídeo Sin yo comentar Ahí va Madre mía, Rafita ¿Qué has metido ahí? Eh, ¿qué has puesto ahí, Rafita? ¿Qué has puesto ahí? ¿Ha salido una cara? Sí, gente Esto es un easter egg Bastante chulo Que estaban en los zombies De Black Ops 2 En algunos mapas Creo, no estaban en todos Y básicamente Te ponías a mirar con el franco A lo que sería el cielo Con el sniper Y pum Te salía una cara Un segundo Que te asustaba Y yo os lo prometo Que en la época Que salió este easter egg En la época Que salió este mapa De Black Ops 2 Me metí a jugar Me dijo mi compañero No sé con quién estaba jugando Me dijo Mira, apunta ya, tal Me pongo el franco Apunto, pum La cara Y casi me muero de susto No sé Esto es increíble Y quería meterlo en este vídeo Ya que ponemos cosas Bastante raras Pues ya meto este easter egg Para la gente que no lo sepa Pues está bastante chulo Así que esto es todo, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos Simplemente deciros Que bueno Que de vez en cuando Vídeos os invulman bastante Porque la verdad Ya los vídeos de easter egg Y bueno Quieras o no Son curiosidades de Call of Duty Y esto no se ve todos los días Así que esto es todo Espero que os haya gustado el vídeo Like, favoritos Y nos vemos mañana con más See you